Bienvenidos al canal, señores bienvenidos y por supuesto no olviden irme a seguir al Instagram del canal, claro que tenemos cuenta de Instagram, Savage News con una doble S al final, Savage News con una doble S al final, recuerden que ahí siempre estamos posteando noticias en vivo, que no siempre necesitan que venga yo acá y hacer un video a explicarlo, hay cosas que se las explico al toque. La cuenta de Instagram, así que vayan a seguirme porque junto a este canal van a estar siempre totalmente informados y Tekashi, 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 ya no gastes más Tekashi, que alguien le pare las cuentas a Tekashi, que alguien por favor le quite la vietera a Tekashi, se está gastando todo en Yailin, todo se lo está gastando en Yailin, lo que dejó Guba se lo gastó en Yailin, lo que dejó Yaya se lo está gastando en Yailin, Sus nuevos temas en español se los está gastando en Yailin, ah y no me creen, les traigo la prueba señores, Tekashi está gastando millonadas en Yailin la más viral, que obviamente ella lo recibe feliz de la vida, aunque a veces veo que se emociona poco, como que un Rolex ya no la impresiona, como que fajos de dinero no hacen que pierda la cabeza, Six Nine va a tener que empezar a sacar más música, más dinero, porque cada vez los regalos impresionan menos a Yailin, pero esta vez se fue más allá, se saltó la barda y esta vez si la vio un poquito, pero un poquito más impresionada, que no se va a impresionar con un carrazo totalmente de lujo señores, Rolls Royce, vamos a ver las imágenes, y antes de eso, importante, Yailin, muchos no vieron esto, no lo entendieron, pero Yailin le mandó una puya a Anuel, cuando publicó esta historia, donde hace ver que Anuel seguramente le regaló algún auto que después se lo quitó, porque obviamente están peleados, y obviamente dice acá, este no me lo van a quitar, porque obviamente Six Nine se lo está dando a mano abierta, ahí no te van a quitar nada Yailin, así que las puyas para Anuel siguen, vamos a ver Anuel como asimila esto, si lo ignora, que seguramente es la tónica en la que va a estar ignorando todo esto, algo importante, ya los veo ahí más acaramelados, más juntitos, imágenes donde ya casi se están agarrando la mano, creo que en pocas semanas estos dos van a ser oficial, que están totalmente juntos, y que ya, ya hubo martilleo ahí, ya hubo de todo ahí, así que díganme ustedes qué piensan, siento, no sé, pienso, que Six Nine ya lo quiera hacer oficial, y Yailin es quien lo está aguantando por la niña y por XYZ, por todo, así que vamos a ver las imágenes, reaccionen en los comentarios, vayan a seguirme al Instagram, así que sin más que decir, vamos a darle... ¡Adiós! Un poquito, cinco Segunda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!